beba eso tres días antes de dormir y usted se quedará enloquecida con el resultado la cúrcuma es un ingrediente muy popular en la gastronomía de países como la india desde cientos y cientos de años de hecho es uno de los ingredientes del famoso curry su característica principal viene a ser su intenso color amarillo con una cierta tonalidad naranja se ha demostrado que la cúrcuma contiene fibra y también muchas vitaminas c e k b1 b2 b3 b6 y b9 también es rica en minerales manganeso y hierro además es una buena fuente de potasio calcio cobre y zinc por ello se ha comprobado que el consumo de esta especie es muy beneficioso para la salud por lo tanto a continuación te daremos a conocer algunas de las formas que puedes usar esta maravillosa especie si te gusta la idea de cuidar tu salud suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos bienvenidos a otro vídeo en su canal mi salud hoy beneficios el azafrán también conocido como cúrcuma tiene muchos beneficios como que posee un efecto descongestionante a nivel hepático se encarga de restaurar las células hepáticas y ejerce una acción protectora sobre el hígado ayuda a combatir enfermedades como el alzheimer y el parkinson el azafrán tiene una acción antioxidante por lo que ayuda a prevenir el envejecimiento de las células protegiendo el sistema nervioso como resultado hay células que trabajan mejor y un sistema nervioso que se mantiene saludable evitando el avance acelerado de estas enfermedades por otro lado la cúrcuma protege el corazón ya que éste se encarga de estimular la oxigenación de la sangre haciendo que la circulación mejore a través de éste asimismo también previene la diabetes aquellas personas propensas a desarrollar diabetes pueden prevenir la aparición de la enfermedad con el consumo regular de azafrán la cúrcuma se usa para tratar la bronquitis ya que la curcumina tiene una gran acción anti bronquial y antiinflamatoria su utilización es ideal para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se aconseja en pacientes con problemas respiratorios gracias a sus acciones antioxidantes antiinflamatorias y anti bronquiales modo de preparación el azafrán se puede utilizar de diferentes maneras puede ser mezclado con los jugos e incluso consumido rayado o en rodajas finas en una ensalada también lo puedes utilizar en polvo en este caso se utiliza como especia y se puede combinar en ensaladas carnes panes y otros la cúrcuma también se puede emplear de acuerdo a los beneficios que trae para la salud en el caso de que la quieras usar para combatir dolores debes mezclar el azafrán con sal de himalaya en una proporción de 2 a 1 y añadir un poco de agua luego pasa esta pasta sobre la zona afectada dejando actuar durante 20 minutos además puedes usar el azafrán para disminuir los dolores en el estómago preparando un té y agregando miel o jengibre también lo puedes emplear para combatir la acidez haciendo una infusión con una cucharada de cúrcuma en polvo para cuatro tazas de agua por otro lado lo puedes usar para dejar tus dientes más blancos mezclando una cucharada de azafrán con tres cucharadas de aceite de coco y dos de bicarbonato aplica esta pasta en el cepillo y cepillate normalmente combate la caspa mezclando la cúrcuma con el aceite de coco y aplica en el cuero cabelludo luego lava normalmente tiempo de uso la cúrcuma se puede usar cada día sin ningún problema durante todo el año la dosis y duración del tratamiento depende de los beneficios que se quieran obtener y del tratamiento para el cual se emplee por ejemplo en el caso de que se use para proteger el corazón se debe tomar uno o dos vasos al día de una infusión de azafrán mejor en ayunas si vas a emplear esta planta para descongestionar el hígado lo recomendable es tomar dos vasos al día de la infusión antes o después de las comidas principales si lo usas para disminuir el colesterol y los triglicéridos toma dos o tres vasos al día contraindicaciones el consumo de cúrcuma es contraindicado para las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia dado que puede poner en riesgo la salud del bebé tampoco está permitido en pacientes con problemas en la vesícula biliar en las personas con la enfermedad de reflujo gastroesofágico puesto que les puede causar mayor malestar que te ha parecido esta información dime en los comentarios si bebiste tres días esto antes de dormir si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji de la manita arriba para saber que viste el vídeo hasta el final si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esto si quieres recibir más consejos suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para ver nuestros vídeos y a continuación otros vídeos que te pueden interesar